¿Qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Me presento, soy Erick Coñate Jorquera, capellán de la Casa Central de la Universidad Católica Silvio Enríquez, y llevo en esta institución universitaria alrededor de 7 años. En este contexto de pandemia que nos corresponde vivir, queremos invitarles como pastoral universitaria a que en esta última parte del semestre, y sobre todo en este mes de noviembre, podamos reavivar nuestro espíritu de comunidad universitaria, nuestro espíritu de solidaridad y de compromiso con aquellas personas que están pasando momentos de dificultad. Sabemos que el dolor, que el duelo, que la incertidumbre en mucho tiempo se ha apoderado de nuestros corazones, sobre todo al inicio de la pandemia y también en el transcurso de esta. Que este mes de María, que estamos próximos a iniciar, sea para cada persona y para cada familia de nuestra institución universitaria, un tiempo de reflexión, un tiempo de compartir la fe, un tiempo para unirnos, para reavivar la esperanza, para un mundo mejor, para ser, como nos pedía el Cardenal Silva, reflejo del amor de ese Cristo que nos surge, que nos urge acelerar el encuentro de las demás personas. El próximo lunes vamos a celebrar la fiesta de todos los santos y el 2 de noviembre, la conmemoración de nuestros familiares y amigos difuntos. Que esa instancia, que este día martes, sea también para nuestra comunidad universitaria un momento para hacer memoria, para hacer recuerdo agradecido de aquellas personas que no están hoy con nosotros, pero que sin embargo han sido de una significación sumamente importante en cada una de nuestras vidas. Y recuerden, nos seguimos cuidando, nos seguimos protegiendo, seguimos cuidando a nuestras familias. Recuerden también que el espacio de esta capilla universitaria está siempre abierto para que ustedes puedan venir a encontrarse con Dios, venir a encontrar refugio y fortaleza en medio de esta pandemia que nos exige vivir de una manera distinta, de una manera solidaria. Recuerden además que tenemos misa siempre a las 12.30 del día y que rezamos siempre unos por otros. Que estén muy bien. Gracias. 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 Gracias.